Informa, a 10 meses de que trascendiera la crisis del Servicio Médico Forense de Tijuana, a las calles aledañas con olores putrefactos, los problemas internos se siguen presentando pese a que en sus instalaciones se realizan diariamente 15 necropsias, pues tienen trabajadores sin prestaciones, con bajos sueldos, ni equipo adecuado, médicos sin experiencia, ni especializados en medicina legal y una coordinación estatal que ha desestimado los problemas de este organismo dependiente del Poder Judicial de Baja California. En la entrevista exclusiva de Unirradio con un trabajador de estas instalaciones, que prefirió mantenerse en anonimato, explicó la forma indebida en la que han trabajado en los últimos años y que hace un año se hizo notar cuando los vecinos de las inmediaciones denunciaron el insoportable aroma a putrefacción humana que de ahí emanaba cuando comenzó a registrarse un notable incremento de homicidios violentos en la ciudad. Explicó que, a pesar de que han insistido al coordinador estatal del CEMEFO, César Raúl González Baca, que modifique en Tijuana ciertos manejos urgentes. Incluso se le ha sugerido una forma de generar recursos propios para atender los problemas de mantenimiento, como el cobro de los embalsamamientos, que hace 10 años se practicaban en estas instalaciones, se ha negado rotundamente sin dar mayor explicación, por lo que tales procesos quedan ampliamente en manos de las funerarias, que hasta hacen guardia en el exterior para captar a los deudos que recogen los restos de sus familiares caídos. Equipos sin renovación o mantenimiento desde hace 10 años, puertas de refrigeradores que se desprenden, una mesa de necropsias que ha caído, problemas de refrigeración que ha dejado por lo menos un día con cerca de 30 cuerpos en el piso por problemas para colocarlos, instalaciones sumamente pequeñas, inadecuadas y con médicos que tienen contratos de entre 3 y 6 meses, a los que en ocasiones se les renueva y otras no, pero que se sustituyen con médicos generales sin experiencia y sin la especialidad en medicina legal, a pesar de las exigencias del nuevo sistema de justicia penal que demanda el 85% de los procesos en base a las pruebas periciales. La falta de importancia que aparentemente tiene González Baca a la problemática del CEMEFO de Tijuana se nota tan solo en la forma en la que operan estos organismos en cada municipio, pues en esta ciudad donde en promedio se registran 8 homicidios violentos diariamente y en ocasiones hasta 12, solo cuenta con 9 médicos, de los cuales 3 hacen guardias en 10 días para hacer cada uno de ellos diariamente de 4 a 5 necropsias, mientras que el resto atienden otro tipo de certificaciones litigios, mientras que en Mexicali existe el mismo número de médicos más un histopatólogo que atiende los casos de análisis de tejido que se requieren en toda la entidad, así como otros 6 médicos en Ensenada, 4 en Rosarito y Tecate respectivamente. Lo anterior se suma a la inconformidad de trabajadores que tienen sueldos de aproximadamente 12 mil pesos, los cuales no se dan abasto para labores de mantenimiento, por lo que los diseccionistas también realizan estas funciones, sin contar muchas veces con el equipo adecuado, poniendo su salud en riesgo, pero además carecen de prestaciones, pues solo tienen la médica de Liste Cali, que les ofrece únicamente mientras están vigentes sus contratos, mientras que el doctor González Baca ha emitido convocatorias para contratar médicos forenses en su estado natal Michoacán, pese a que en Tijuana existen profesionales que cumplen con el perfil y las necesidades para cubrir esas plazas. Esto ha generado situaciones de riesgo, pues en varias ocasiones los trabajadores del CEMEFO de Tijuana han estado a punto de ir a paro laboral por las condiciones en las que se desenvuelven, a lo cual se suma la aparente insensibilidad del Tribunal Superior de Justicia por la forma en la que trata a los médicos con más de 30 años de servicio, pues el reglamento interno establece que cumplidos los 70 años no deben de seguir laborando y por tanto cumplida la edad personal de Mexicali les lleva de regalo su baja y un cheque de liquidación sin jubilación y ni siquiera el derecho a la atención médica de Liste Cali. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Info.